Unicron Zombie Apocalypse Izquierda Ahí Mira, no Alá, chúpate esa mala faca No No, porque me ha tirado un molo Hostia, qué susto Qué susto me ha pegado, tío, que lo he visto volando No, no, no No le he matado Sí, ya te aguda Malas explosivas He hecho un clipito, tío Madre de Dios Se me está trabajando en el palo, tío En el tiro Tío, que a mí me ha ido muy largueado Que yo me he hecho teletraportar Que te estás, qué Teletraportar Que te estás, qué Que te estás, qué Que no voy a terminar Lo he encontrado, lo he encontrado O sea, qué cae Uy, que me quemo, que me quemo, que me quemo Que me quemo, que me quemo Que me quemo, que hago Es que he 29 de vida Que me quemo, que le sartan a un mono Que me quemo Que me quemo Que me quemo Oh, oh Gritual ¿Qué tal? Que arrepentamos una partida todavía, eh Tenemos dos en este equipo Que no he hecho ningún aquí Yo Ah, esto es uno de ellos Uy, es verdad Jajajaja Jajaja Jajajaja Es que Ahora, estoy en fia, tío Es que no he ido a ninguna Que ya o cero No me he dado cuenta A uno le he dejado por lo menos A la mente de vida a la gente Y a otro igual Ventana otro Lo he usado ahí ya Varo Encore Prá ¡Qué ha** ¿Mas y a un Pá 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 El Pro Cáaken El Mi amigo, eres un muy, 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 muy buen jugador, bro. ¿Cómo haces? Ace. Bien. Gracias. ¡Oh! ¡Ahí que lo parió! ¡Se detenió una! ¡Se detenió uno, tú! ¡No tenía que ir, chaval! Pero, escucha, lo escuchas. Te mato. Entonces, yo supone que dentro cuota de una. ¿Será? Pero no sé de dónde le habrás dado o yo qué sé. ¿El defectuoso? Sería una parte aislante, yo qué sé. ¿Qué haces? ¡Está ahí! 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 ¡Uy! ¡Muerto! ¡Eres muerto! ¡Uy, por fin! ¡Ya lo tengo! ¡Toma! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Atré, acé, 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 acé! ¿Qué? Es una arma, toma. ¡Ay, no, no, no! ¡Hostia! ¡San! ¿Cómo se suelta el puto arma, tío? Me tiró el polo a los pies ¿Cómo se suelta el puto arma, tío? Clipado